¡Ki! ¡Ki! ¡Bum! Si me gustan, ¿te gustan los batidos de sushi? ¡No! ¡No me gustan! ¡Guácala! ¿Te gustan los pepinillos? Si me gustan, si me gustan, ¿te gustan las panquecas? Si me gustan, si me gustan, ¿te gustan las panquecas de pepinillos? ¡No! ¡No me gustan! ¡Guácala! ¿Te gusta el champiñón? Si me gusta, si me gusta, ¿te gusta el helado? Si me gusta, si me gusta, ¿te gusta el helado de champiñón? ¡No! ¡No me gusta! ¡Guácala! ¿Te gustan las donas? Si me gustan, si me gustan, ¿te gusta la sopa? Si me gusta, si me gusta, ¿te gusta la sopa de donas? ¡No! ¡No me gusta! ¡Guácala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!